Su pelo son niños de plata, sus ayugas apenas se notan, los aerólicos no tienen nada que hacer, su vientre está tan plano, es una bella mujer. Su pisada son de fuego, cuando anda todo tiembla, dejó su figura de los veinte, y a su edad no tiene ni vientre, ya le han pasado más de cuatro décadas, pero nada se ha marchitado en su figura, guardó lo mejor de su saber, aprendió de la vida y sabe querer. Su pelo son niños de plata, sus ayugas apenas se notan, los aeróbicos no tienen nada que hacer, su vientre está tan plano, es una bella mujer, solo le voy a pedir un favor, no le ponga años a su existencia, póngale más vida a sus años, le aseguro que verla no hay engaño. Nota usted el mismo placer del amor, cada vez que sienta ese deseo, que culminaba nuestro encuentro, y cada vez que hacíamos eso, su pelo sonidos de estilata, sus arreglas apenas se notan, sus árboles apenas se notan. Su pelo son niños de plata, sus ayugas apenas se notan, los aeróbicos no tienen nada que hacer, su vientre está tan plano, es una bella mujer, sus pisadas son de fuego. Cuando anda todo tiembla, dejó su figura de los veinte, y a su edad no tiene ni vientre. Ya le han pasado más de cuatro décadas, pero nada se ha marchitado en su figura, guardó lo mejor de su saber, aprendió de la vida y sabe querer. Sus pelos sonidos de plata, sus arrugas apenas se notan, los aeróbicos no tienen nada que hacer, su vientre está tan plano, su vientre está tan plano, es una bella mujer, solo le voy a pedir un favor. No le ponga años a su existencia, póngale más vida a sus años, le aseguro que verdad no hay engaño. No te gusta el mismo placer del amor, cada vez que sienta ese deseo, que culminaba nuestro encuentro, y cada vez que hacíamos el amor, sus pelos sonidos de plata, sus arreglas apenas se notan, sus ayudas apenas se notan. ¡Suscríbete al canal!